Mi vida la hago fácil, yo vivo un mundo new, a todo dedico tiempo, mi mundo es impecable, mi mundo es nítido, es puro y sensacional. Disfruta de un mejor lavado con el nuevo detergente líquido nítido, único que deja todo tipo de ropa nítida. Pruébalo, es bueno. Con triple enzimas, mayor poder, limpieza y detenimiento, nítido, limpieza y fragancia y protección.